Ahí sube la nube blanca, chulita bonita. Carnaval Chukibambino, Huifala 2018, del domingo 18 al 25 de febrero, con la participación de barrios y anexos. Lunes 12, entrada del carnaval, recorrido por las principales calles de la ciudad, con la participación de las principales autoridades y pueblo en general. Del martes 13 al sábado 17, coronación de las reinas en los barrios y anexos. Domingo 18, corso de carnaval, martes 20, contrapunteo entre arribeños y abajeños. Miércoles 21, baile de confraternidad de reinas en la cabañita. Jueves 22, tradicional, bautizo de guaguas. Viernes 23, quema del ño carnavalón. Sábado 24, sachataripay, recojo de árboles para los cortamontes. Domingo 25, corso de despacho de carnaval y cortamontes en los diferentes barrios y anexos. Los mejores carnavales, los de Chukibamba.